Otro tema del señor ¿Estamos pasando planillas de Saray? No sé, creo que sí Porque ya van los temas, eh Tienen que juntar Bueno, esta samba dedicado Me parece, yo algún día pensé, digo Puede ser chauvinista, pero no Ese día pensé en pegarle, que usted me dijo eso Pero no, después le encontré Después no, después no Pero vamos, cuando no Déjeme decir, Pablo, que esta canción se llama Samba sin nombre, pero el nombre es el de mi esposa Felicitas Y la historia dedicada a él Ah, muy bien Porque después le dicen Mirá, puso sin nombre ahí para acomodarla Para Juan, para Luisa Es acomodadicia, tal Es multiuso, eh Para cantar y pasar a un pasillo Si no me basta con pensar en vos Que es tan sencilla como esa mirada Que se nos guarda en el corazón Es tan sencilla como esa mirada Que se nos guarda en el corazón Para decir esta samba sin nombre Solo hay un nombre que dice mi voz Solo es tu nombre al que busco en las noches Y cuando nombro al amor esta samba sin nombre al que busco en las noches Y cuando nombro al amor esta samba Cree que son mi patria Y en esta patria quiero vivir Y no hace falta que diga tu nombre Si es que te nombro en cada canción No hace falta que diga tu nombre Si es que te nombro en todo igual amor Un aplauso para Gustavo Para cantar esta samba sin nombre Se canta sola la luz de mi amor Solo hay que ver como ríe la luna Cuando no hay nubes que empañan su voz Solo hay que ver como ríe la luna Cuando no hay nubes que empañan su voz Para decir esta samba sin nombre Hay que decirla con la media voz Hay que buscarle las cosas sencillas Una caricia, un beso, una flor Hay que buscarle las cosas sencillas Una caricia, un beso, una flor Cree que son mi patria Y en esta patria quiero vivir Y no hace falta que diga tu nombre Si es que te nombro en cada canción Y no hace falta que diga tu nombre Si es que te nombro cuando dijo amor Si es que te nombro en cada canción Si es que te nombro en cada canción Y no hace falta que diga tu nombre Si es que te nombro en cada canción Que esta nombro en cada canción Y tu esperanza Y tu esperanza Y tu esperanza ¡Gracias!